¿Cómo orar en público? Valoramos profundamente el honor de orarle a Jehová. Por eso queremos que nuestras oraciones sean un placer para Él, como incienso de aroma agradable. Analizaremos qué temas podemos incluir en nuestras oraciones y algunas ideas que debemos tener presentes cuando se nos pide que oremos en público. Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado. Mis manos alzadas como la ofrenda de granos del atardecer. Salmo 141.2 Puede que a veces se nos pida que oremos en público. Por ejemplo, una hermana que dirige un curso bíblico, tal vez le pida a la hermana que la acompaña que haga una oración. Es posible que la acompañante no conozca bien a la estudiante y quizás prefiera hacer la última oración. Así podría adaptarla a las necesidades de la estudiante. ¿Y si se le pide a un hermano que ore en una reunión para el servicio del campo o en una reunión de la congregación? Los hermanos que tienen esta responsabilidad deben tener presente cuál es el objetivo de la reunión. Las oraciones no son para aconsejar a la congregación ni para hacer anuncios. Para la mayoría de las reuniones se asigna un total de cinco minutos para la canción y la oración. Así que el hermano que hace la oración no tiene que usar muchas palabras, sobre todo al principio de la reunión. Cuando oramos, debemos preocuparnos por lo que piensa Jehová y no debemos hacerlo para impresionar a los demás. Al pensar con cuidado en lo que vamos a decir en nuestras oraciones, demostramos que valoramos este honor extraordinario. Para Jehová, nuestras palabras serán como incienso de aroma agradable. Serán un placer para él.